Hola, hola, más vale tarde que nunca. Más vale no enojarse, ¿verdad? Bueno, aquí estoy, un poquito tarde, pero vamos a hablar del poder de la inhalación. Vamos a ir al grupo, porque la gente ya debe pensar que no voy a hacer la transmisión, dado la demora, ¿verdad? Ustedes saben que yo siempre vuelvo, soy tenaz. Bueno, miren, estoy, como todo el mundo está preguntando por acá por WhatsApp, pues entonces, esperen. Perdón que estoy aquí haciéndoles perder tiempo a los que estaban esperando, pero bueno, aquí voy a reenviar. Porque si no, se lo van a perder. Voy a reenviar solamente a España, al grupo de México, y listo. Sí, no, al grupo de Monterrey, porque al de México ya compartí. Y bueno, y al, ay, este también. Listo. Listo, ahora ya me salgo del WhatsApp, porque creo que ya se hizo la, ya lo, lo están, las compañeras lo están viendo. Muy bien, bien. Hola, hola. Perdón por la demora. A la gente de México la demora le viene súper bien, ¿no? Vamos a hablar de la inhalación. Realmente, yo sé que en Young Living tenemos una pasión por los aceites, y tenemos toda una visión de los aceites desde el punto de vista de la aromaterapia francesa, y por lo tanto, somos muy aferrados al tema de usar los aceites por ingestión, usar los aceites por vida tópica, que es una maravilla. Pero yo quiero reivindicar hoy el rey de la, voy a sacar esto para ver los comentarios, para ver el rey de los, de la aromaterapia. La forma más poderosa de transmitir la aromaterapia, que es a través de la inhalación. La inhalación tiene un poder que es impresionante e incomparable con cualquier otra cuando estamos hablando de las emociones, cuando estamos hablando de los pensamientos, cuando estamos hablando de la energía, cuando estamos hablando de mantener limpio todo el aire de la casa, cuando estamos hablando de limpio en todos los aspectos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de todos los gérmenes o lo que pueda haber en el aire, desde el punto de vista energético, vibracional, emocional, de todas esas maneras, la transmisión de las moléculas del aceite a través del aire es lo máximo. Quiere decir que si nosotros nos cayéramos en una isla desierta y solo tuviéramos un frasquito de aceite y lo queremos ahorrar, salvo que tuviéramos muy mal del estómago y que obviamente ponerlo sobre la zona es realmente mágico, porque estoy hablando de un caso de emergencia de alguien que quedó náufrago en una isla, la mejor manera de utilizarlo para controlar emociones, sueño, tener un sueño reparador, tener todas las funciones del cuerpo moviéndose adecuadamente, es a través de la inhalación. Entonces no estoy diciendo que no sea maravilloso ingerir y usar tópico, no. Quiero realmente hoy poner en su lugar a la reina de la aromaterapia, que es la inhalación. ¿Verdad? Es lo máximo que nosotros podemos hacer para trabajar la parte de emociones. Obviamente que nosotros podemos colocar en los centros de energía en nuestro cuerpo para mover emociones. Y si se moverán. Pero ¿cómo podemos evitar? ¿De qué manera podríamos nosotros evitar que cuando lo estamos colocando llegue a nuestra nariz moléculas del aceite esencial y vayan para adentro? ¿Qué está pasando cuando estoy inhalando? Fíjense ustedes todas las cosas que están pasando y me gustaría que lo pudiéramos enumerar. Antes que nada, les quiero decir algo. Voy a detenerme aquí. Porque hoy es un día muy importante y con toda esta vuelta que yo estaba súper lista a las 10 en punto en otra habitación, bajé el difusor linterna, puse manteles, acomodé el living de casa que tiene aire acondicionado y que está súper fresquito. Y yo quería probar con mi nueva computadora, con una MacBook. Estoy súper emocionada. Me siento súper joven aprendiendo a usar una MacBook. Y me tiene muy encantada. Pienso que el internet abajo no llegaba bien. Ese es el tema, porque la computadora es súper rápida. Es imposible que hubiera dado problema. Pero sí me lo dio. Entonces, eso me hizo despistarme. Primero que nada, feliz cumpleaños a Gery. Por eso lo puse allí con su libro maravilloso. Eso que cuando puedan comprarlo, lo hagan. A mí me lo regalaron cuando me hice oro. Una de las cosas que nos dieron como reconocimiento fue este libro. Es súper pesado. Así que dejé muchísimas cosas en México que me regalaron y que había comprado solamente por traerme este libro que pesa como dos kilos. O sea que en la maleta me ocupaba dos kilos. En lugar de... Dejé zapatos, dejé muchas cosas para poder traerme el libro. Y como Gery sabía que Gery se iba a ir, este libro, porque Gery hace mucho que estaba enfermo, muchísimos años. Él la iba llevando, usando los productos de New Living, los aceites, pero él estaba con enfermedades muy, muy importantes, un orificio en el corazón, muchas cosas. Entonces, fíjense lo que les digo, un orificio en el corazón. Más mal de qué. Ahí está todo. Este... Es maravilloso porque Mary escribió esto recolectando todas las fotos de toda la historia de Gery con la destilación. Lo tienen que tener porque es una maravilla. Con esto ustedes pueden ser expertos en destilación. Las fotos son una belleza de todos los lugares del mundo, de los destiladores, de clases, de cómo empezó desde las primeras fotos hasta las últimas que ella pudo colectar. Esto se... Estuvo casi listo, el libro, para cuando se cumplió 20 años, así que ella lo escribió hace 5. Hace 5 que ya sabíamos que Gery se iba a ir pronto. ¿Sí? Ya lo sabíamos. Y Mary ya lo sabía y estaba preparada. Es una mujer... Una mujer de Dios y una mujer fuerte. Y estaba preparada. Y escribió ese libro. Escribió ese libro porque ella sabía que... Bueno, muy bien. Así que, después de haber recomendado este libro maravilloso, que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando hoy de la inhalación, no hay una cosa más espectacular. Se lo pueden compartir las compañeras que han estado en las granjas, que han estado en las convenciones, que han estado en las destilaciones. Entonces, el aroma impresionante que hay alrededor de un destilador en una granja es impactante. Primero, el aroma que viene de las plantas en el campo. Y luego en el destilador es muy, muy poderoso lo que sucede. Muy, muy poderoso. Entonces, hoy es el día de Young Living, y a partir de hoy vamos a estar siempre de alguna manera festejando, ¿no? Conmemorando, se diría, ¿verdad? Correctamente. Conmemorando la memoria de nuestro querido Gary Jones. Estoy tratando de acomodar aquí, acá. Aquí me gusta más. Así que bueno, hablemos de la inhalación. Me fui con Gerillón. Me fui. Así que bueno, todos los años vamos a festejar el día de Young Living, y realmente es algo maravilloso. Quería mencionarles eso y no dejarlo pasar. Todo el que pueda hacer una orden hoy, yo les sugiero que la hagan. Sea una orden, su orden de recompensas. Adelante su orden de recompensas, y ya de paso entran en el sorteo del día 22. Veo que Marcela está tratando de, creo que está tratando de publicar el video. Creo, Marcela, que como este es un grupo secreto, no se puede transmitir. Porque tratamos el otro día en la página de Rosy y de Rajini y no pudimos. Salvo que tú fueras, intentamos, no, las puse de administradoras del grupo y tampoco pudimos. Así que no te preocupes porque yo, si te interesa el video y transmitirlo a los compañeros de tu grupo, yo solamente lo bajo, apenas termine, lo descargo y te lo paso. Para que tú lo publiques en el grupo, si tienen interés en publicarlo. Ok. Volvamos a la inhalación. ¿Sí? Entonces, todo el que pueda comprar hoy va a comprar, ya lo saben, 5% de las ventas del día de hoy van a ir para los niños, y en general son niños de la fundación de Young Living alrededor del mundo, especialmente para la Academia de Ecuador, que era lo que él amaba con todo su corazón. Yo tengo la felicidad de que me postulé para ir de voluntaria, y voy a estar ahí en la Academia, voy a estar ahí ayudando a levantar casas, eso es muy bonito, para las familias de los chicos de la escuela, que son muy muy humildes, y vamos a estar del 2 al, una semana, la primera semana de diciembre, y vamos a estar en Ecuador, conociendo la granja, conociendo todo eso, y es un sueño dorado para mí. Y de voluntaria, más, porque el tema de voluntariado me pega fuerte. Ya estoy anotada para Uganda y Nepal, así que espero que también me acepten. Muy bien. Volvamos a la inhalación y empiezo de nuevo, y les voy a mostrar, voy a compartir pantalla con ustedes. Realmente, las moléculas que se mueven en el aire y que penetran en nuestra nariz, para producir todo el proceso de olfación, suceden cosas mágicas, y les voy a decir cuántas cosas suceden. Paso 1. Las moléculas, tanto diluidas en agua, en el caso de los difusores, como este difusor linterna, que lo vamos a tener en todos los mercados. Saben que en unos días sale en todos los mercados este difusor, así que es una maravilla. Tanto mezcladas en el agua, como con los difusores que nosotros tenemos, como con los difusores que tenemos de aceite esencial puro, como son el de pirámide. Perdón que hoy estoy un poco como descolocada, pero ya me voy a colocar. Este, el de pirámide, y hay otro en Estados Unidos, que no sé si sigue existiendo, se llama TeraPro, que es, emite partículas de aceite esencial puro. Eso es sumamente poderoso para poder hacer tratamientos, que vamos a hacer un video muy pronto, con los tratamientos que se hacen con la carpa, con el domo, para que la persona en los minutos que está abajo de la carpa, reciba el oxígeno completamente enriquecido con las moléculas de aceite esencial, y se hacen unos tratamientos muy poderosos en la parte emocional. Quiere decir que cuando llegan las partículas de aceite esencial a la nariz, pasan. Uno, primera cosa que pasa, se penetran a través de la mucosa de la nariz, y se van a la sangre. No sé si habían percatado de eso. O sea, penetran a través de la mucosa de la nariz, y van a la sangre. Yo tomo una gota, y si quieren pueden hacerlo ahora mismo, para ir visualizando el proceso. Ponen una gota en su mano, la giran, y vamos a inhalar, para los nuevos les decimos, que inhalamos poniéndolas con manos de la nariz para abajo. No la pongan acá, no la pongan acá, porque cuando los aceites son calientes, o cuando es menta o eucaliptus, algo que es este fuertecito, es muy volátil y se le va a ir a los ojos. Entonces, no le va a pasar nada, pero le va a hacer llorar los ojos por un momentito. Entonces vamos a hacer así, siempre así, ¿verdad? De la nariz para abajo. Muy bien, entonces cuando nosotros inhalamos, una gran cantidad de moléculas, una enorme cantidad de moléculas llegan a la moscosa de la nariz, y penetran, y se van a la sangre. Obviamente que no es lo mismo que si yo me estuviera poniendo una gota debajo de la lengua, que eso se iría casi tan rápido como una inyección de aceite esencial, o casi tan rápido como un supositorio de aceite esencial. Pero si se va a la sangre y si se percibe, y si se percibe, y si ustedes se ponen más de una gota en la nariz, se quedan un buen rato inhalando, por eso cuando ustedes estén conectando a alguien con los aceites, y la persona le dice, ¡Ah, qué rico! Y le dice, suavemente, con mucho amor, ustedes le dicen, quédate inhalando un poquito más. Y le dicen, ¿por qué? Creo que me metí el dedito con limón en el ojo. Porque para que te llegue al cerebro, y te llegue al sistema límbico, para no complicarle con palabras anatómicas a la gente, le dicen, para que te llegue a la parte emocional de tu cerebro, es muy importante que te quedes inhalando un poquito más. Y ustedes le bajan la voz a la persona, estén en donde estén. Yo he estado en un aeropuerto, lógico, hay situaciones, situaciones. El sentido común de ustedes les va a decir cuándo y dónde. Pero en un aeropuerto, en un lugar donde la gente está esperando en el médico, o en el banco, e incluso esto lo he hecho en la fila para apagar un teléfono. La gente está ahí parada, esperando por horas, aburrida. Perfectamente puede cerrar los ojos. Tú le dices, ¡Anímate a cerrar los ojos! Que le hablas suavecito, y eso genera una intimidad y la sensación de que le da permiso a la persona para cerrar los ojos. Y si no le dicen, si quieres los entrecierra solamente, así entras cerraditos, es que se ve una rendijita nada más la gente, pero que uno queda como en un estado de meditación, de relajación, solo con el cerrar, entre cerrar los ojos. Y le decimos que inhale unas cuantas veces. Cuando la persona se conecta, ustedes le dicen que inhale unas cuantas veces, y la persona se queda. Se queda. Y se queda. Ahí es porque se enamoró del aceite. Eso es una maravilla. Porque cuando la persona se queda así, por eso, hagan eso en las demostraciones de producto, las personas que hacen el negocio. Es la conexión amorosa que la persona hace con el aceite. Si ustedes por ansiedad, le dan, le dan, y no se dan esos tiempos de que la persona perciba, y dar tiempo a que la molécula llegue a la nariz, vaya al cerebro y haga todo el proceso que tiene que hacer. Entonces, primera cosa es que llega a las mucosas y se va a la sangre. Segundo, llega al bulbo olfatorio. Nosotros tenemos una mucosa amarilla en la, en el techo de la nariz, y una mucosa rosadita más atrás, que tienen receptores. Y eso se va a conectar al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio tiene una cantidad enorme de receptores que detectan este aroma, el otro aroma. No en el cerebro. Ojo, no estoy diciendo que la persona a través del bulbo olfatorio va a saber, oh, eso es aroma de limón. No. Es, el bulbo olfatorio capta y tú hueles algo. Y eso que hueles se va directo a la zona emocional. Ya les voy a mostrar el esquemita. Sí, les voy a mostrar el esquemita. ¿Dónde estoy en Zoom? Aquí estoy. Ni sé dónde estoy. Tengo que ver como tres pantallas al mismo tiempo. Ah, mira, yo no encontraba dónde estaba y estoy aquí. Ok, muy bien. Ahora sí estoy a tiempo real. Porque en las otras imágenes estoy muy atrasada. Yo estoy moviéndome así. Y como yo me muevo mucho, veo que me muevo para acá y para allá. Pero me muevo con retraso. Que no sé qué está haciendo acá. Muy bien. Entonces vamos a compartir pantalla para mostrarles un poquito. Bueno, ¿ven? Miren, miren cómo estoy ahí. Parezco una ola. Bueno. Ahora les muestro este flyer. Lo hicimos con mucho amor para ustedes. Creo que les va a gustar mucho. Para que ustedes lo puedan imprimir el día de Young Living o Rally. No sé cómo se le dice. En diferentes lugares se le dice distinto. En Europa le decimos Young Living Day. Y en Estados Unidos y México se le dice Rally. Y se le siguió diciendo Rally y quedó Rally. No sé si ustedes pueden ver la... No sé si ustedes pueden ver la... Bueno. Yo supongo que esto sigue transmitiendo. No me ha ido. Sí, acá está. Ya veo que lo pueden ver. Lo estoy mirando acá en el teléfono. Perfecto. Miren, esto es muy bonito. No me lo quiero olvidar. Son los difusores, algunos de los difusores estrellas que tenemos. Con sus características y sus beneficios. Y aquí un bonito póster. El flyer que le hicimos. O póster. Está bien. Lo pueden imprimir en tamaño letter. En tamaño A4. De acuerdo al mercado. O lo pueden poner dos en una hoja. Y es bien bonito para entregar el día de Young Living. Me gusta mucho. Lo hizo Stephanie. Yo le hice algunas modificaciones. Está precioso. Y se los voy a poner acá para que ustedes lo puedan tener como un archivo si les gusta para imprimir. Perfecto. Y ahora les voy a mostrar aquí. Permítame un segundito. Alguna esquemita. Que les quiero mostrar una esquemita sobre el olfato. Cuando nosotros inhalamos. Disculpen que está un poquito desordenada la plática de hoy. Pero les voy a dejar después unos infográficos. Sí. Es que parece que algo pasó conmigo. También muy tarde. Bueno. Muy bien. Estoy acá con ustedes. Estoy acá con ustedes. Sí. Muy bien. Miren. Hay una acción específica que tiene el aceite esencial cuando entra. Que es tocar todo lo que tiene que ver con el olfato. Como yo les decía. Percibir el aroma y general. Pero hay una acción sobre el cerebro. Hay una acción específica sobre el cerebro. ¿Ven esta foto aquí como que se le ilumina el cerebro a la persona? Bueno. Es exactamente lo que sucede. Nosotros tenemos un video que está doblado. Y que se lo vamos a poner acá en el grupo. No sé por qué. No sé. Lo teníamos hoy. Pero lo tenemos hace tiempo para compartirles. Pero creo que ahora es el momento oportuno. De una investigación del médico que era el médico de Yaulibin. El médico personal que es diamante de la compañía. El doctor Oli. Oli Renker. Y a él le colocan unos dispositivos en el cerebro. Y él va inhalando. Y la doctora va mirando el mapeo del cerebro. En qué zonas del cerebro va actuando el aceite esencial. Así que ese video les va a encantar. Me acuerdo que vea una época Beatriz Aparicio que me estuvo ayudando a hacer la traducción. Pero encontré una compañera de Yaulibin que ya había hecho la traducción. Y el doblaje sí que es genial. Se los voy a compartir. Fíjense ustedes que pasa exactamente esto. Como que se encienden zonas determinadas del cerebro en el momento. En el momento. Inmediatamente. Pasan muy pocos segundos para que las zonas del cerebro se enciendan. Y eso lo van a ver ustedes en el video. ¿Verdad? ¿Cómo es que funciona esto? Es que se inhala el aceite, una flor, lo que sea. Ahora estamos hablando de los aceites porque son las moléculas más puras. Más pequeñas y que van directamente a rendir una función. Es diferente que si estamos cocinando. Son muchas moléculas diferentes las que hay. ¿Verdad? Son más suavecitas. Pero también entra y también generan toda la cascada. De cualquier manera, el aroma de la comida que me recuerda a mi abuela. Y que además tiene un efecto aromático. ¿Verdad? En sí mismo. Pero el aceite esencial tiene una molécula muy muy pura. Y específicamente va a tener una acción sobre el sistema emocional. Y sobre el sistema emocional. Y sobre el aprendizaje. Y sobre las emociones. Y sobre la memoria. Y sobre muchas cosas. Fíjense ustedes todo lo que hace la inhalación. Este es un viejo esquema que nosotros siempre se los mostrábamos. Pero ahora, Stephanie lo hizo de nuevo y lo hizo más bonito. Acá entra el aceite esencial. Ustedes están inhalando la molécula. Se percibe por la nariz. Entra por la mucosa de la nariz. Se va a la sangre. Sigue para arriba. Y el bulbo olfatorio detecta. Mmm, este, este, este. Detecta cierta cantidad de aromas diferentes en diferentes zonas. Porque tiene miles de receptores. Y inmediatamente va al cerebro límbico. Al sistema límbico. Que es el sistema donde tenemos archivadas nuestras emociones. Nuestros recuerdos. Desde que nacimos. Desde que estamos en la panza de mamá. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener una emoción. Necesariamente vamos a tener una emoción. Y como está directamente vinculado con el hipocampo. Y el hipocampo con la memoria. Con el aprendizaje. Ahí está la amígdala. Debió de haber dicho entre paréntesis amígdala. O debajo debería decir amígdala del hipocampo. Que no es estas amígdalas. Son otras amígdalas. Es otra amígdala. Es una sola. Primero vamos a tener una emoción. Una sensación. Un estado de ánimo. Algo que... Ah, dice la gente. Qué rico. Qué fresco. Depende de la conexión que las personas tengan con la natural. Con la energía. Y con los aromas. Van a ser más explícitos. O de repente dicen. Oh, me despejó. Me abrió. Y después con el paso del tiempo empiezan a percibir más cosas. Pero inmediatamente se le nota en la cara el cambio enorme. Y hay... Y mucha gente dice. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque se impactan. Y ahí es donde las personas que hacen el negocio del job living. Y quieren impactar a los demás. Eso es mágico. Lo único que tienen que hacer es darle tiempo a la persona para que inhale. Sin tantas explicaciones. Y que la persona sola perciba. Porque va a ir a su sistema límbico. Y va a hacer un impacto emocional. Entonces tampoco 3-4 horas. 3-4 minutos como para que la persona empiece a hacer liberación de emociones. No. Pero un minuto. 8 a 10 inhalaciones. Está perfecto. Porque va a hacer la cosa de... ¡Ah! Qué delicia. Entonces va a ir al sistema límbico. Y va a haber una emoción. Y después que haya una emoción. Un recuerdo. ¿Verdad? Después recién va. Fíjense acá. Baja a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral baja. Porque la flechita baja. Pero en realidad no es que baja. Sube. Porque la corteza está alrededor de nuestro cerebro. Y entonces ahí decís. ¡Ah! Ahí viene el pensamiento. La elaboración intelectual. ¡Ah! Sí. Este es el aceite. Parece aceite de no sé qué. Sí. Parece. Por eso siempre les digo a la gente las demostraciones con los talleres. ¡Ay! No te preocupes. No trates de saber qué es ni a qué se parece. Solo conectate con el aroma. Para realmente dejarte embriagar por el aroma. Enamorar por el aroma. Y deja que se sientan todo el cuerpo las sensaciones. Acuérdense ustedes. Que lo que se va a producir es una movilización de emociones. De energía. O sea, se va a mover la energía. Es muy importante que le hagan respirar profundo. Porque si la persona no respira profundo, la energía no se va a mover de la misma manera. O sea, va a haber un intercambio de energía con el universo. Con todo el espacio. Profundo y lento. Es muy, muy importante que ustedes le hagan respirar profundo y lento. Para que la persona perciba realmente el intercambio, el movimiento de energía. Y no se quede atorado en una emoción. Es muy importante la respiración profunda. Para que no tenga, ay, que la persona sea angustia y cosas así. Entonces, la persona respira, va sintiendo. Y hay una emoción. Luego que hay una emoción. Y una memoria. Que puede ser o no consciente la persona de eso. Pero eso se lo notan en la cara. O varios días después le comenta. Es que el día que me diste el aceite. Me acordé de mi abuelita. Que hace muchos años. Esas cosas son típicas porque está ahí la memoria. Está ahí la memoria. Por eso nosotros podemos activar la memoria. Incentivar la memoria. A través del uso de aceites esenciales. Algunos aceites actúan más poderosamente sobre la memoria. Otros sobre el aprendizaje. Otros sobre las emociones. Depende de la molécula. La frecuencia. Y la energía que esa molécula tenga. Va a tocar más una zona que otra. Es como un touch. Es como un touch. Es como si ustedes tienen una pantalla. Que están tocando. Así funciona el cerebro siempre. Si un cirujano abre el cerebro. ¿Verdad? Que ustedes saben que la persona no necesita estar dormida. Está despierta. Y él toca cierta zona. Que él sabe. Esa zona es la zona de los recuerdos de la infancia. Y la persona dice. Ah, estoy en mi casa. En Italia. En el campo. Cuando era niña. Estoy jugando. Lo ve totalmente vivido. Porque el cerebro tiene cierta zona. Es fascinante el cerebro realmente. Y lo que los aceites hacen es fascinante también. Pero si nosotros sabemos un poquito más sobre eso. Yo tampoco le quiero dar una charla súper científica. Pero ustedes saben que a mí me gusta todo eso. Y por lo menos es el toque. ¿Verdad? De que ustedes tengan un poquito más de información. Porque yo sé que todo esto que yo estoy diciendo ustedes lo saben. Ya lo saben. Lo han leído. Lo han visto. Lo han escuchado. Pero solamente lo estamos recordando. Entonces viene. Además fíjense ustedes. Que va a incentivar los procesos intelectuales. Acá estaría faltando. Emociones, memoria y aprendizaje. Aquí estaría faltando una flechita. Eso no se lo dije yo a Estefany. Vamos a ponerle una flechita que vaya de emoción y memoria y aprendizaje. A procesos intelectuales. Control de la agresión. O sea, me voy a calmar si estoy enojado. A la respuesta sexual. La respuesta sexual viene desde acá arriba. Pero viene desde acá. Fíjense. Viene aquí. Está el hipocampo. La amígdala. Y ahí va la corteza cerebral. Primero la emoción. El recuerdo. Y después el pensamiento. Ah, sí. Esto parece el efecto de limón. Que bla, bla, bla. Y todo el mundo tiene diferentes percepciones. De acuerdo a su cultura. Es. El sentido del olfato. Es el único sentido. Que primero va al inconsciente. ¿Verdad? Porque esto es la zona del inconsciente. A las emociones inconscientes. A la parte oculta del iceberg. ¿Sí? Nosotros tenemos un gran témpano de hielo en el mar. Y se ve un plazito solamente. Todo lo más grande está abajo. Por eso chocó el titánico, ¿verdad? Todo lo demás es enorme abajo. Así es nuestro inconsciente. Los aceites esenciales van para el fondo del mar. Se meten y pueden nadar y moverse en ese témpano de hielo que hay debajo del agua oculto. En nuestro inconsciente. Entonces, ahí, donde está el hipocampo, donde va la corteza cerebral, y se hace consciente. Ah, sí, mira, papá. Pero la corteza cerebral recuerda y entiende lo que le conviene. Lo que le conviene para no salirse de acuerdo a lo que está pasando en la vida de esa persona. ¿Me entienden lo que quiero decir con lo que le conviene? Porque si no, todo el mundo, ustedes estarían dándole a probar a un amigo y todo el mundo se pondría a llorar y a patalear porque estaría recordando una emoción. No. No es tan simple. Depende del proceso personal que esté viviendo. Esa persona, valga la redundancia, van a pasar cosas. Y ustedes lo han visto. Una persona inhala y se pone a llorar. Pero en general, el aceite lo que hace es, wow, ¿no? Conectarte con la... Decir, wow, estoy en casa. Estoy en un estado de paz, de armonía, de... Qué rico, qué felicidad, que... La gente no lo sabe describir bien. Pero nosotros que estamos oliendo todos los días, pues tenemos otra posibilidad de comprender lo que está pasando. Luego va al hipotálamo, y en el hipotálamo abajo está la pituitaria, que es una zona, una glándula, que genera hormonas que son muy, muy importantes en la parte sexual, la hormona del crecimiento, hormonas que determinan y estimulan la producción de testosterona, estrógeno, progeterona. Entonces, fíjense que se activa la pituitaria ahí y va a las glándulas sexuales inmediatamente, y va a las suprarrenales, los dos gorritos que tenemos arriba de los riñones. ¿Y qué está vinculado con esas glándulas suprarrenales? El estrés. Esa sensación de no llego, no llego, no llego, no llego, no soy capaz. Incluso el estrés, cuando hay mucho cortisol, de temblor, ¿verdad? Le da más a las mujeres que a los hombres. A la persona que tiene estrógeno y progeterona, mucho más que a la que tiene testosterona. Entonces es un temblorcito fino, que la gente va y consulta al médico porque dice ¡Ay, tengo Parkinson! No, es estrés. Es que ahí se está produciendo demasiada de una sustancia en la glándula suprarrenal y la persona está ahogada del estrés. Y nosotros tenemos muchas cosas para ayudar, para armonizar, para apoyar el funcionamiento normal de esas glándulas, ¿sí? Y, por supuesto, acá ven, va a la parte de estado de ánimo, de carácter, de emperamento y respuesta sexual. Y todo esto está vinculado a las funciones corporales. Todo esto está vinculado a un apoyo digestivo, un apoyo respiratorio, un apoyo muscular. O sea, está más lejos de las funciones corporales. O sea, si yo quiero tratar, si yo quiero apoyar una función corporal, pues voy a inhalar y me lo voy a poner, ¿verdad? Obviamente, hay que usar el common sense, que es una fórmula maravillosa que tenemos en un libro en el sentido común. Si a mí me duele un hombro, voy a inhalar para que llegue a la corteza y después vaya al hombro. Pues no, ¿verdad que no? Lo primero que hago es ponérmelo en el hombro y obviamente lo voy a inhalar. Y después lo que me queda en la mano lo inhalo, porque a nosotros nos encanta hasta el Panagüe, el Bilibib y cualquiera y lo inhalamos, ¿verdad? Entonces lo inhalas y cuando lo inhalas hace un proceso de relajación que sí va a ayudar a los músculos para que se relajen. Claro que va a ayudar, pero lo primero que vamos a hacer es ponerlo en la zona porque lo que queremos es confortar, relajar, refrescar la zona que nos está molestando, ¿verdad? Mientras que si nosotros estamos inhalando sería más lento. Pero quiero que ustedes sepan que igual actúas sobre las funciones corporales. Por eso nosotros les decimos, no inhales a la mañana, a la tarde y a la noche. Si tienes algo que quieres mejorar, que quieres apoyar, que tienes que resolver, inhala cada media hora. Una gotita, ¿qué te cuesta? Estás en la oficina, estás conduciendo, estás en donde estés, te pones la gotita. Ah, preparás un roloncito, le pones un rolón a tu frasco y te lo aplicas en cualquier lugar. En cualquier lugar, en cualquier situación, te lo aplicas en la mano y inhalas lo más que puedas. Si estás conduciendo no podés hacer 10 inhalaciones, obviamente, salvo que estés en un atasco, ¿verdad? No podés hacer 10 inhalaciones, pero vas a hacer lo más que puedas. Por eso es muy importante que apoyes con inhalación todo el proceso de tu día. Desde que te levantas y haces una meditación. Miren, una meditación lo pueden hacer todos los que están aquí escuchando, que no hacen meditación y que no estudian yoga. Es solamente que te despiertes, que tomes el aceite que tú has elegido para eso, te sentás en la cama, agradecés, te sonreís y decís gracias, eso es lo que yo hago. Y le digo, cuando no lo hago ese día, o meto la pata, o me altero. El día que empecé dando las gracias y termino dando las gracias, que es casi todos los días de mi vida, es una maravilla. Y acompañado por un aceite, pues una pasada. Entonces simplemente te sentás en la cama, das gracias por el día, te sonreís, porque de repente te despertás de un sueño pesado, incómodo, y ya te despertás como diciendo ay, esto es la vida, y el día, y hoy es martes. No, inmediatamente, no importa lo que hayas soñado, no importa como te sientas, te sonreís, te sentás en la cama, haces un minuto de inhalación, podés hacer estiramientos, cualquier cosita que sea, empezar la mañana con un pequeño ritual, en el cual en ese ritual esté la inhalación, es muy muy importante. Esto ustedes lo tienen todas, han hecho algún infográfico con esto que es, cuán rápido funcionan los aceites, ya lo saben, unos segundos para llegar al cerebro, un par de minutos para llegar a la sangre, y unos 10, 15, 20, depende, de minutos para que lleguen a nivel celular. Pero nosotros decíamos que había muchas cosas que estaban pasando, estaba pasando, repasamos, que penetran a través de la mucosa y van a la sangre, que se activa el bulbo olfatorio, y pasa toda esta cascada que acabamos de ver de la relación del olfato, las emociones, los pensamientos, las creencias, y el estado de ánimo, y todo lo que va a suceder después. Por eso, se puede activar el deseo sexual, o se puede apagar el deseo sexual, por eso se puede activar el amor, la paciencia, la tolerancia, inhalando el aceite. No creo que se estimule, porque claro, como trabajan armonizando, no va a estimular la agresión o el enojo, pero podrían hacerlo, si la persona está descargando una emoción atascada, claro que sí, claro que podrían en determinado momento hacer que una persona se enojara mucho, gritara o, porque estaría sacando, ¿verdad? Pero al ratito eso, si la persona sigue inhalando, se armoniza muy, muy rápido. Entonces, ¿qué otra cosa están pasando? Están pasando que hay memorias olfatorias. O sea, tercer punto, hay memoria. El recuerdo del olor de limón va a tener un impacto en mis emociones diferente para mí que para Marcela que está escuchando, para Freysia que está escuchando, para Pati que está escuchando, distinto. Porque Pati puede tener una historia con el limón, Marcela otra historia con el limón y yo otra historia diferente con el limón. Entonces, puede ser que mi abuelita, que murió cuando yo era pequeña, me hacía unas galletitas con ralladura de limón. Entonces, yo las primeras veces que huelo limón, vuelvo a la infancia y estoy con mi abuelita. Y para otra persona puede ser otra cosa. Entonces, hay una memoria, una memoria relacionada, un hechos de nuestra vida relacionados con aromas. Y eso es lo que utilizan los que hacen aromacología. Creo que hablamos de aromacología, porque cuando hablamos de las emociones el otro día en un directo, hablamos de aromacología. O sea, que no era lo mismo que aromaterapia, sino que era un olor que te trae un recuerdo rico. O sea, ¡ah, qué rico el recito de limón! Aunque sea un limón artificial, me explico. Ahora, cada vez más, hacen unos aromas tan parecidos, pero tan parecidos al aroma natural, que una persona que no esté entrenada en oler, puede creer, ¡ah, esto es lo mismo! Si acá hay un aceite de limón de Young Living que sale 100, y en el supermercado hay un olor de limón riquísimo que sale 20. Claro, una sola vez, o dos, que huelan el aceite de limón auténtico, van a empezar a sentir el otro como trucho, feo, raro, no les va a gustar. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Depende de la relación que generen con lo natural. Es un tema cultural, bastante vinculado a lo cultural y al hábito. Ahora, la emoción la van a sentir, pero no van a sentir la emoción que van a sentir con el aceite artificial, ¿de dónde sale? Del recuerdo. ¿Me explico? No sale de toda esta cascada que vimos. Solamente va a haber un recuerdo, va a ir directo por acá, no va a ser una liberación de emociones. Va a haber como un reflejo condicionado. ¿Verdad? Entonces, si a ustedes les gusta el jaboncito palmolive, el aroma artificial del jabón palmolive, si ustedes olían, cuando eran pequeñas, que las bañaba la tía Pepa, que les encantaba ir el fin de semana a la casa de la tía Pepa, y las bañaba con el jabón palmolive rosado, ¿se acuerdan? Palmolive. Entonces, cuando huelen un jabón palmolive rosado, dicen, ¡ay, qué rico este olor! ¿Me vas a acordar cuando eran chiquitas? Pero aunque no tenga una molécula natural, no sé si me explico. Entonces, el olfato tiene muchas connotaciones, que se van mezclando, ¿verdad? Lo maravilloso es, al usar un producto natural, es todo lo que está sucediendo a partir de algo real. Y lo que les decía hoy, lo de que realmente le invitan a la persona a hacer una respiración consciente. O sea, que el olfato influye en toda tu personalidad, influye sobre todo tu mundo emocional, influye sobre todo lo que vimos, sistema límbico, hipotálamo, tálamo, que son responsables de procesos físicos, bueno, ese es el reloj del pueblo, un poquito agullero, y también de los procesos emocionales. Así que, cuando yo estoy inhalando, las personas que tenemos una membresía de Young Living, que están acá escuchando, que van a escuchar este video mañana pasado, o lo que sea, el día que sea, son privilegiados, porque han, somos privilegiados, porque hemos retomado la conexión con un sentido olvidado. El olfato es un sentido olvidado. A nadie le importaba un comino, a nadie le importa. Le ponen olores artificiales a las cosas y vámonos. O sea, no tienen el detalle. Mientras que la vista es, todo el mundo valora la vista. La vista, uy, perder la vista, terrible, ¿no? Todo el mundo valora mucho la audición, y dice, ah, esa persona, él nace un niño sordo, el niño sordo de repente va a tener una vida magnífica, porque va a tener una vida interior muy rica, porque no está escuchando sonidos. Bueno, nadie dice que es mejor que tener un hijo sin audición, pero quiero decir que pueden tener una vida maravillosa. Yo tuve compañeros y iba a una escuela en donde habían personas con diferentes capacidades, y nuestra escuela era de práctica, y era así. Entonces nosotros teníamos integrado en clase niños que no escuchaban, niños que no veían, y yo tenía amigos ciegos, amigos, una pasada, yo me crié con la idea de que, uy, que todo estaba bien, o sea, que las cosas se podían integrar y que no era tan dramático. Para mí esa escuela fue fundamental, la escuela de la República del Paraguay. Porque nos enseñaban así, la integración con la diferencia. Volviendo al tema de los diferentes sentidos, se valora muchísimo la vista, el tacto, no tanto, pero se valora, porque imagínense ustedes todas las cosas que hacemos con el tacto, todo lo que nosotros tocamos para sentir un barrito, tocamos la textura de la ropa, imagínense si no tuviéramos tacto, ¿verdad? Pero hay gente que no lo tiene, hay enfermedades donde las personas no tienen tacto. Pero el tacto sí tiene mucho que ver, pero no está tan vinculado, no está tan vinculado a la parte emocional. Ni la vista, ni el oído, ni el tacto, ni el gusto, está tan vinculado como el olfato. El olfato está directamente vinculado, hay un camino directo entre oler algo y las emociones. Quiere decir que no hay mejor manera de enriquecer nuestra vida que tener aceites esenciales en nuestra casa. O sea, no hay una cosa mejor porque estás trabajando sobre el olfato. Fíjense ustedes, las últimas investigaciones muestran una relación directa entre el Alzheimer y el olfato. O sea, parece que el Alzheimer aumenta en la persona cuando hay ciertas situaciones olfatorias. Hay una relación directa entre el sistema olfatorio, el sistema límbico y el Alzheimer. Quiere decir que si nosotros estamos hoy inhalando y cambian de aroma, yo veo que hay gente que tiene el limón y tiene el mismo frasco de limón meses, yo no sé qué es lo que hacen que no lo usan, ¿verdad? Pero eso hay que enseñarles, compañeras. Nosotros, no tengan miedo, no sientan que le están vendiendo, que le quieren sacar el dinero a la gente. No, compartan esto con amor porque la gente se va a gastar el dinero en otra cosa y se va a gastar el dinero en otra cosa. La gente cobra y a los 15 días ya lo tiene, la quincena, no que los 15 días, a los 5 días ya no tiene la quincena en México, porque se la gastó toda. Y si no se la gastó en aceites esenciales que le van a cambiar la vida, enriquecer el cerebro, evitar que se agarren Alzheimer, se lo van a gastar en cerveza y en Coca-Cola y en otras cosas. Entonces, no tengan ningún temor ni vergüenza, aunque no hagan el negocio de compartir esto porque es una bendición, realmente una bendición. Bueno, voy a terminar. Lo único que quería era darles un empujoncito con el tema de la inhalación. Acá dice, acá está la amígdala, fíjense, acá está el hipotálamo, la glándula pituitaria y la amígdala que está ahí al lado. La amígdala es muy chismosa, la amígdala es la que decide, fíjense ustedes qué importante, es la que decide dónde se va a ir el problema. Ahora voy a mirar si hay preguntas porque ahora yo no estoy mirando Facebook, porque si no, ¿saben qué pasaba? Estaba toda dispersa y decía una cosa y otra porque estoy mirando Facebook y me disperso. Así yo estoy completamente conectada con lo que estoy hablando y me voy y ya ni soy yo, yo no sé ni quién soy cuando estoy hablando de las cosas que me gustan, ¿verdad? La verdad que somos así, nos vamos y nos concentramos. Entonces, realmente, la amígdala lo que hace es cuando yo tengo un pensamiento o una emoción que se repite, soy un estúpido, soy un tarado, siempre me pasa lo mismo porque soy tan tonto, esas cosas horribles que nos decimos. Cuando nos estamos repitiendo muchas o una emoción que sentimos que seremos miles, enojo con los hijos, frustración, rencor con un cuñado, rabia con un jefe, fastidio con el... No tengo fastidio con el pelo del pueblo en realidad, pero podría ser el volumen un poquito más bajo. Te despiertas la mirada de noche, tongo, pero eso no me enoja. Pero otras cosas como decís, ay, pero ¿por qué tal cosa? Toda esa cantidad de quejas, reclamo el diálogo interno, el diálogo interno que tenemos todo el día. Cuando nosotros usamos aceites esenciales para ese diálogo, en el momento que estamos inhalando, ese diálogo se detiene como si estuviéramos haciendo una meditación. Entonces, si inhalamos muchas veces al día y cerramos los ojos, estamos bajando la tensión, el estrés, todo. Si nosotros agarramos el aceite, hacemos así, y seguimos la locura, pues el aceite pobre mucho no puede hacer, por eso ustedes se toman el tiempo. Cuando abren los ojos se resetearon, resetearon, no totalmente, pero es un reset casi de la máquina, cuanto más se quedan callados, se inhalan, más se resetean. ¿Y qué hace la amígdala? Cuando tú repites, tienes un diálogo interno muy repetitivo, muy repetitivo, lo que hace la amígdala es que decide a dónde se te va a ir ese problema. Si al hombro izquierdo, si al hombro derecho, si a la garganta, no vas a poder hablar, si a la nariz, pero no vas a poder respirar, o vas a estar trabado de la nariz, ¿verdad? Si a la vista, como yo tuve el otro día conjuntivitis, o sea, que no quiero ver. Entonces, me di cuenta de lo que era que no quería ver, y sí, la lavanda, me puse la lavandita alrededor de los ojos y me confortó. Me ardía, pero como que me mejoraba, me apoyó mucho. Un proceso que los ojos hacían en forma natural, ¿verdad? Pero lo que más me ayudó fue darme cuenta qué era lo que no quería ver, y decir, estoy dispuesta a ver esta situación con amor. Y empecé a inhalar los aceites y a decir eso, y fue mágico, mágico. Yo tenía los ojos pegados de la conjuntivitis, y la conjuntivitis se disolvió. En 24 horas o 48 horas, no tenía prácticamente nada, y no me volvía a poner alrededor de los ojos casi nada, y estaba perfecta, porque di con la emoción con la situación que me estaba causando. Es mágico, porque también lo pude hacer sin aceite, pero con aceite se acelera el proceso. Acuérdense que los aceites son aceleradores de los procesos, aceleran el proceso. Entonces, ¿qué hace la amígdala? La amígdala, yo tenía una emoción repetida, una emoción repetida, y la amígdala me lavandó a los ojos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo inhalo bastantes aceites durante el día, cuando yo voy modulando ese tema, integro los aceites, no es que voy a estar todo el día inhalando aceites, aunque algunos de nosotros sí lo hacemos. Parece más fanático, pero porque estamos en ese mundo, si llora mucho todos los aceites que tengo aquí en mi escritorio, si estamos integrando la inhalación de los aceites esenciales durante el día, lo que va a pasar es que la amígdala no va a retener tanto esa emoción y no va a estar dando tanta cantidad de somatización, lo que la gente llama somatizar, ¿cierto? Que es sentir en el cuerpo algo que estuvo antes en el pensamiento o en la emoción. Bueno, era todo lo que les quería mostrar y lo del difusor, el difusor este es bellísimo, este difusor linterna, espero que todas se den el gusto de comprárselo el día de Young Living, no va a estar de oferta me imagino, pero el precio es muy accesible. La parte de arriba se intercambia con el Dessermist, ¿verdad? Es intercambiable, ¿ven? Yo puedo levantar y poner el Dessermist, ¿sí? Así que, no sé si en algún momento no van a vender aparte las partes de arriba como para que uno pueda comprar solo la parte de abajo, no lo sé, pero hoy por hoy es así que funciona. Yo les agradezco que hayan estado acá, espero que les haya, perdón, voy a dejar de compartir, voy a mirar las preguntas a ver si hay algo que yo les pueda, que ustedes estén preguntando. Ah, qué lindo, dice, te vuelves más tolerante, dice Rosy. Sí, una de las cosas que más cuesta a algunos que tenemos carácter fuerte, yo soy bastante roja, es la tolerancia, ¿verdad? El limón es maravilloso para eso y súper barato. Ay, Diana dice, el palmolive verde de mi tía, ¿viste, viste que todo el mundo tiene una tía que usaba un palmolive y la mía usaba el palmolive rosado? Sí. Perfecto, dice Fernanda. Ay, qué linda que estás acá, Fernanda. Meditación más aceite esencial y elixir de la vida. Me encanta. Ya tienen ideas para hacer infográficos y para hacer publicaciones en Instagram. Acuérdense en que Instagram requiere que hagan fotos bien bonitas, enmérense en hacer cosas bien bonitas, usen Canva, que nosotros tenemos ahí un montón de tutoriales de cómo usar Canva, que ven, estas cosas que yo les estoy mostrando que están tan bonitas y tan profesionales, están hechas en Canva en un momento. O sea, usen Canva porque PowerPoint ya pasó de moda. Necesitamos algo que eleve. Hay mucha competencia de la parte gráfica en Internet y el que tenga más bonitas fotos es el que la gente más va a seguir. Es muy, muy importante la calidad de lo que es. Todas las cosas que están poniendo acá están divinas como para ponerlo en un infográfico, ¿verdad? Hola, Karen, qué lindo que estés aquí. Ophelia, Frecia, Diana, bueno, las fieles de siempre y otras nuevas. Bueno, perfecto. Sí, por eso yo te decía, Rosy, que a ver si en el día de Young Living, ya que el difusor este nuevo es el que queremos compartir con la gente, que usáramos un pedacito de 20 minutos, aunque sea, para hablar de la inhalación y para hacer que la gente inhale, hacerles hacer un recorrido con la inhalación, ¿verdad? Siempre positivo. Porque inmediatamente la persona abre los ojos y hace una buena inhalación de dos o tres aceites y va a decir, quiero ese kit. Así se los digo. Si no hay demasiada resistencia para ofrecerlo de parte de ustedes, les puedo asegurar que la gente lo va a querer. Lo va a querer porque es una maravilla. la propia inhalación le va a estar dando el mensaje a la persona. Bueno, yo creo que ya abarqué las cosas fundamentales sin meterme en cosas muy científicas. Creo que abarqué casi todo lo que les quería compartir. Les agradezco que hayan estado hoy acá. Perdonen toda la primera parte. Voy a ver si puedo recortar el video, ¿verdad? Y que arranque cuando estoy hablando, cuando empiezo más ordenadamente a hablar del tema, ¿verdad? Margarita, ¿sabés qué? Está así, te queríamos, cuando te dimos el reconocimiento, aparece como Margarita Nova, y yo creo que eres Novoa. Fíjate en eso, porque tu nombre está mal, tu apellido está mal. O acá te pusiste Novoa o algo pasa. Sí. Perfecto. Claro, lo único que no se vayan, Rosy dice, yo voy a presentar el kit haciendo un equilibrio de chacra. Perfecto. Lo único que, ten cuidado, Rosy, la gente no fue a un curso para mover emociones, la gente fue a un día de Young Living que tiene que ser divertido, de festejo, por eso les digo, ojo hasta dónde llega, cuando haces un equilibrio de chacra, si lo haces rápido, pues puede ser, y usando los aceites del kit, y mencionando que esos aceites están en un paquete que te lo puedes llevar, bla, bla, bla. Pero yo les aconsejo que en una demostración siempre vayan surtiendo, o sea, surtiendo, ¿cómo les digo? Como que no se enfoquen solo los chacras, los chacras, los chacras, sino que también puede la persona fructa, bueno, está bien, porque cuando haces un equilibrio de chacras vas a colocar en la zona, entonces también va a haber aplicación tópica. Solo les digo, tengan cuidado que no se les vaya para el lado de que muevan muchas emociones y termine haciendo una terapia en lugar de un día de Young Living, porque me pasó un par de veces, por eso se lo digo solamente hay que modular, modular. Sí, te reseteas tremendamente. Miren, yo les cuento esto y termino. Yo en Estados Unidos tuve que hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas para vivir, base de ser terapeuta y de tener un espacio, hasta hablaba en la televisión, en mi país, era una persona que tenía una cierta plataforma a irme a Estados Unidos con una mochila y andar en bicicleta y a ver dónde compraba las cosas y arreglártelas como podías. Esa es la vida de un inmigrante. Ahora cuando vine acá ya no, ya fue otra cosa, mucho mejor, pero es la vida de un inmigrante. Entonces realmente les digo que cuidaba a una señora con Alzheimer. Me dediqué a cuidarme, me saqué un título allá, una certificación de enfermera que era lo más fácil para mí, y empecé a cuidar enfermos. Era muy impactante, les digo, muy impactante ver a una señora que había sido la dueña de Philips, ¿se acuerdan de Philips? Que era una empresa impresionante. Ellos eran los dueños de Philips, los creadores de Industria Philips y que después se fundió y quedó ahí una empresita ahí chiquitita, pero ellos tenían mucho dinero. Esa señora tenía una edad avanzadísima, más de 90 años y estaba como en otra galaxia, ella siempre estaba en otro mundo, pero yo le daba incienso y la señora se acordaba de todo y yo me asusté un día porque la mujer me mira y me dice, ¿y tú quién sos? Yo soy la enfermera que la acompaña y la cuido. Ay, ¿cómo te llamás, Lilian? Ah, sí, yo te he visto algunas veces, me dice. Vamos a ver, 96 años, 96 años. Y dice, ¿y dónde está mi cartera? Y yo fue directo a donde está, ¿dónde está mi documento? Voy a ir al banco a sacar mi dinero. Y yo decía, mamita, tu dinero lo tienen todo repartido en tu familia. Ustedes no se imaginan lo que pasaba. Entonces, cuando ella se ponía muy loquita, pero muy, muy, muy alterada, resongaba, no me reconocía, cosas así, mi hijo pequeño, que a veces me acompañaba o que yo la sacaba a los parques, los pasaba a buscar y nos íbamos todos al parque. A Rodrigo me decía, mamá, mamá, reseteala. La primera persona que me dijo lo del resete fue mi hijo cuando tenía nueve años. Me decía, mamá, mamá, reseteala, reseteala, porque ya no se aguanta. Entonces, me río, pero me daba mucha compasión y mucho cariño por Esther. Esther se llamaba. Entonces, le dábamos un aceite, o sea, ah, mirá qué rico, Esther, olé, olé, decían mis hijos. ella olía así, cerrá los ojos, Esther, cerrá los ojos. Y ella estaba enojada. Olía, abría los ojos y hablaba de otra cosa. ¿Me entiendes? Se reseteaba. Yo no me olvido más de Rodrigo diciéndole, mamá, por favor, reseteala, reseteala. Así que realmente no es el reset, el mismo reset que uno puede hacer cuando hace una terapia más profunda. Pero nosotros podemos elegir volver a cero cada día. Es un desafío para mí. Volver a cero. A cero. La balanza a cero es decir, bueno, me equivoqué a las 10 y 20, pero son las 10 y 22. Es otro momento. Inhalo, me reseteo y pongo la balanza a cero otra vez y arranco de nuevo. Y así todo el tiempo. Me perdono y empiezo de nuevo. Me perdono y empiezo de nuevo. Es un desafío hermoso el resetearse y empezar de cero y realmente los aceites nos van a ayudar muchísimo a través de la inhalación. Nada va a ser como la inhalación. Por eso yo siempre les digo, cuando tienen una situación de crisis, ustedes le dan a inhalar a la persona y mientras la persona inhala, sea que se quiera morir, sea que tenga, mientras viene la ambulancia, lo que sea, ustedes le hacen inhalar a la persona o ponen su mano aquí, su mano e inmediatamente van a los pies. Inhalación y pies, inhalación y pies. Y le sacan los zapatos y le ponen aceite en los pies. Y va a ser como la conectan al universo con la inhalación y si pueden después ponerle la cabeza, pero primero inhalación antes que nada. Y la aferran a la tierra a través de los pies y ustedes tienen a la persona otra vez que volvió y salió de la desesperación. Entonces, eso no se paga con nada. Y no importa si le estamos cobrando, si le estamos ayudando, como me pasó a mí en un restaurante, la persona se estaba horrible desmayando, sintiéndose horrible, yo estaba en una mesa cerca y lo único que hice fue darle a inhalar menta, sacarle los zapatos, ni le pregunté, además yo, martera y terapeuta, pues yo meto la mano, echaba. Le saqué los zapatos, le puse menta, ella siguió inhalando la mente y fue mágico. La mujer quedó impactada, impactada, impactada. Después el esposo no le dejó comprar el kit. Pero esa mujer quedó que me llamó por muchísimo tiempo. Bueno, les dejo un abrazo, si no les sigo contando historias, historias, historias. Un abrazo grande porque yo soy una gran contadora de cuentas. Y que tengan una noche maravillosa. Bendiciones para todos. y a ver cómo terminamos la transmisión aquí. Ah, es que tengo que volver acá a Zoom. Bueno, un beso para todos. Gracias. Gracias.